Celebrities. ¡Ahí va, qué chorrazo! ¡Ay, Julio Meden! Hola, soy Julio Meden, director de cine. He dirigido películas como Mulas, La ardilla pelirroja, Los novietes del polo norte, Grava, luego dirigí una que también se llamaba Robótica Ana, Iziar y el seso, y luego una documental que se llamaba La pelota vasca, que ahí me se ocurrió, porque estaba en San Sebastián, en Donostia, se me acercó una mujer y me empezó, madre mía, lo que me gustan tus películas, Julio Meden, es que las he visto todas, me gustan muchísimo, soy tu ídolo. Y pensé, qué tía más pelotas, una pelota vasca. Que luego va de otras movidas, no tiene nada que ver con esa mujer. ¡Julio! Hay directores de cine, no voy a decir nombres, porque a mí no me gusta hablar, pero hay directores de cine que lo que les gusta es meter el pizarrín, meterlo y sacarlo, no dejarlo ir metido, meterlo, sacarlo, meterlo, sacarlo, meterlo, y luego el repeluco. Y luego las explicaciones, hombre, no te dije que te fuera a dar un papel, te dije que te haría una prueba. Eso a mí me da asco. O sea, en absoluto, eso tiene que ver nada conmigo. En absoluto, es mi caso. Repito, en absoluto, repito. En absoluto, es mi caso. Repito. En absoluto, es mi caso. También hay actores que son tontismos. O sea, le dicen ahí, si folgamos, te doy un protagonista. Y se lo creen. Oye. Y yo soy una persona que lo que tiene es un mundo interior que son para mirar y no echar gotas. Un mundo interior... Bueno, yo no sé cómo decirlo. Un mundo interior bastísimo. Yo con las actrices hola a Dios y ya está, ¿sabes? Anda, mira, Emma Suárez. Qué gran actriz. Emma Suárez. Emma Suárez. No es de este tamaño, Emma Suárez. Emma Suárez no es gigante. Ella es, qué voy a decir yo, así. Ella es, pues así, normal. Emma Suárez. El entreteto. Tu personaje es una... es una chica que está sufriendo porque le rozan las sandalias. Yo soy como un astro. O sea, yo atraigo a toda la peña, a las tías, las atraigo. Tengo un maletismo y por eso precisamente tú ahí y ahí, ¿eh? Yo voy por otro lado, totalmente. Rara es la película mía donde una actriz joven, así, una jamelga joven, de buena, se desnude. Rara es la película mía donde se desnude la actriz. ¿Cuándo te vas? Estoy esperando a una actriz que le voy a hacer una prueba para una película mía. mía. Lo que pasa que... se está retrasando, joder, la informalidad. Quedamos ahí cuarto y ya son y 25. Mía. 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 ¡Gracias!